Pero también muy cerquita allí está el Palacio Federal Legislativo y ahora mismo hay una gran concentración en favor del diplomático venezolano Alex Saab. Meisbert Bolívar con los detalles. Lleva a cabo una concentración en respaldo al diplomático Alex Saab. Hay que destacar que desde muy temprano se encuentran una cantidad de personas en estos espacios precisamente para exigir la liberación del diplomático Alex Saab. En esta actividad están presentes un grupo de diputados de la Asamblea Nacional encabezados por el presidente del Parlamento, el doctor Jorge Rodríguez. También se encuentra presente la esposa del diplomático Alex Saab y la alcaldesa de Caracas, almiranda en jefa Carmen Meléndez. Vamos a escuchar de inmediato parte de la actividad. Ya te escucharán como Free Alex Saab, Free Alex Saab, Venezuela está contigo, te vamos a liberar. ¿Qué? Free Alex Saab, Free Alex Saab, tu pensamiento está libre, no lo pueden secuestrar. Free Alex Saab, Free Alex Saab, vamos, vamos, si podemos, te vamos a liberar. Free Alex Saab, Free Alex Saab, tu pensamiento está libre, no lo pueden secuestrar. Free Alex Saab, liberen nuestro diplomático Alex Saab, te traeremos de vuelta. Movimiento Alex Saab por Venezuela, en conexión con Fulvita, te traeremos de vuelta, hermano. La patria se mantiene viva y activa. Nos encontramos desde las afueras de la Asamblea Nacional, donde el día de hoy se lleva a cabo una concentración en respaldo, en solidaridad con el diplomático Alex Saab, quien el día de hoy cumple específicamente 917 días secuestrados por el gobierno de los Estados Unidos y precisamente el pueblo venezolano se ha dado cita en este espacio para exigir la liberación del diplomático Alex Saab. Hay que destacar también que están exigiendo luego lo que son las garantías de este diplomático y además que sean levantadas las sanciones que han sido impuestas de manera ilegal en nuestro país y que han afectado sin lugar a duda las condiciones y la calidad de vida de todo el pueblo venezolano. Se han dado cita desde muy temprano también diputados del bloque de la patria para exigir la liberación, para enviar también un mensaje al mundo acerca de lo que es el derecho internacional, acerca de los derechos de Venezuela en el mundo y también de las garantías y de lo que se viene exigiendo acerca del diplomático Alex Saab. Vamos a escuchar de inmediato. Presidente de nuestra Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez, el pueblo y la revolución no abandonamos a nuestros hermanos. Hoy, al cumplirse 917 días del vil secuestro del diplomático venezolano Alex Saab, nosotros, representante de distintos movimientos y organizaciones populares y el movimiento Free Alex Saab, nos dirigimos a nuestra honorable Asamblea Nacional, al presidente Jorge Rodríguez, para agradecer el apoyo infinito que desde este poder parlamentario se ha desplegado en defensa de nuestro hermano, el diplomático Alex Saab. Nuestro enviado especial ha sido víctima del intento de demonización por parte de Estados Unidos, acompañado de la acción concreta de mercenarios y medios de comunicación, quienes trabajaron para ocultar las verdaderas razones del secuestro. Y es que nuestro diplomático, a través de sus misiones humanitarias, evitó una catástrofe contra el pueblo al traer alimentos, medicamentos y combustible a nuestra patria. Presidente de la soberana Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, a pesar de todo el ataque contra la moral de nuestro diplomático, el ataque a su familia, así como las torturas físicas y psicológicas a las que ha sido sometido Alex Saab, ha mantenido firme y fiel a la causa de la justicia social de los venezolanos. Por ello, manifestamos nuestro compromiso indeclinable por su liberación para que sigamos trabajando unidos por nuestra patria. Por nuestra parte, manifestamos nuestra hermandad y lucha constante hasta que logremos la libertad de nuestro compatriota Alex Saab. Y juntos decimos ¡Free Alex Saab! 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 ¿Qué tal acerca de esta situación? Escuchemos de inmediato. A partir de hoy, la solidaridad mundial en favor de la liberación de nuestro diplomático Alex Saab va creciendo. Y desde Venezuela, desde la UNED, todo el pueblo de Venezuela unido exige la liberación de nuestro diplomático Alex Saab. Y desde Venezuela, desde la Universidad Nacional Experimental de Seguridad, la solidaridad se hace presente. Sabemos que se acerca la libertad de nuestro diplomático Alex Saab. Por eso gritamos ¡Free Alex Saab! ¡Free Alex Saab! ¡Free Alex Saab! ¡Free Alex Saab! Un saludo al pueblo venezolano, el pueblo más aguerrido, el pueblo más valiente, fuerte y resiliente de todos. Quiero decirle gracias, gracias a todos los presentes, a las autoridades, a los diputados, al doctor Jorge Rodríguez y también a mis compañeros de la delegación de diálogo y a todos los compañeros aquí presentes el día de hoy. Estoy muy agradecida, estamos muy agradecidos a mi familia, yo, mis hijas, por todo el apoyo que le estamos dando el día de hoy a Alex y quiero decirle que nunca nos han hecho sentir solas, siempre acompañada por ustedes. Hoy, 16 de diciembre, estamos aquí para recordarle al imperialismo que nuestra voz debe ser respetada, que nuestra voz debe ser respetada y que a pesar de que Alex se lleve 30 meses secuestrado, él sigue resistiendo, él sigue luchando, como el pueblo venezolano también. El pueblo venezolano siempre apostó por la paz y el 12 de junio de 2020, Alex se fue a una misión humanitaria para responder a la paz y también a la protección del pueblo venezolano en contra de todas las acciones de guerra impulsadas por parte de los Estados Unidos. Y también el presidente apuesta por la paz al sentar un sector extremista a dialogar para el bienestar del pueblo venezolano. Y nosotros convertimos, lo 16 de cada mes, que eran 16 de mucho dolor, nosotros lo convertimos en día de lucha porque el 16 fue el día que fue secuestrado por segunda vez a Alex por parte de los Estados Unidos, que fue puesto en duda su nombramiento, que fue puesto en duda su inmunidad diplomática. Pero nosotros, en esta audiencia probatoria que se llevaron a cabo hace tres días, nosotros logramos desmontar, logramos destrozar toda esta mentira y locura que ellos trataron de imponer. Nosotros estamos aquí luchando y me viene en mente una frase que me marcó mucho, una frase que escuché que dice, revolución es luchar por nuestros sueños de justicia. Y no hay la convicción firme, la convicción profunda de que no existe una fuerza al mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad de las ideas. Y esta frase me recuerda mucho a Alex. Y también como dijo Oscar López Rivera, dijo que las acciones de Estados Unidos son acciones de odios. Pero Venezuela es amor, nosotros somos amor. Y la verdad nos acompaña, nosotros vamos a vencer. ¡Solamente en el respeto se avanza! Venezuela debe ser respetada y la paz es el camino. La paz es el camino, el entendimiento, el diálogo. Y Venezuela merece ser respetada. Nosotros estamos todos con el pueblo venezolano, estamos todos con Venezuela. Todos con el presidente Nicolás Maduro y estamos todos con Alex Saab. ¡Fri Alex Saab! 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 Vamos a recibir ahora al jefe del diálogo nacional, al presidente de la Asamblea Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, doctor Jorge Rodríguez Gómez. Querido pueblo de Caracas, mujeres y hombres de esta patria venezolana, que nos acompañan en esta hora de solidaridad, de abrazo, con un hombre que hoy tiene 917 días secuestrado. En primera instancia, secuestrado en Cabo Verde, violando todas las normas, todas las leyes, todos los preceptos internacionales ilegales de ese país. que fue salvajemente torturado, que fue golpeado, que fue sometido a injurias o humillaciones que están completamente reñidas con los derechos humanos más elementales. Hoy cumple 917 días de secuestrado. Un hombre que a los ojos del odio del sistema de justicia de los Estados Unidos de Norteamérica, cometió un solo delito. Cuando las huestes, cuando las hienas del imperio norteamericano se ensañaron con furia en contra del pueblo de Venezuela, queriendo doblegarnos con bloqueos, con sanciones, queriendo someter a este pueblo al hambre, a la ignominia, el gobierno de nuestro presidente Maduro se soltó con hombres y mujeres dignos por todo el territorio de este planeta, buscando que no faltaran las comidas en la mesa de nuestro pueblo, buscando que no faltara ni un medicamento para la atención de nuestros enfermos, buscando las vacunas contra el COVID, buscando los tapabocas, los respiradores, que las unidades de terapia intensiva pudieran estar completamente dotadas en el contexto de la pandemia por COVID-19. Alex Saab era uno de esos hombres y mujeres dignos que fueron por todo el planeta arriesgando su seguridad y arriesgando su propia vida para burlar acciones que están reñidas con el derecho internacional, el bloqueo brutal sometido por Donald Trump en contra de la patria venezolana. Y ese es el único delito por el cual se vuelca sobre Alex el odio de las hienas del sistema de justicia de los Estados Unidos de Norteamérica. En los más de dos años y medio que tienen secuestrado a Alex, no han podido demostrar absolutamente un solo delito que haya cometido la persona de Alex Saab. No han podido, no están pudiendo en este momento en que se está llevando a juicio. Y por supuesto, si realmente quedara un pequeño rapto de dignidad y de verdad en el sistema de justicia norteamericano, no hay otra decisión, no hay otra forma, ni hay otro dictamen que no sea que ese tribunal de Florida certifique la condición de diplomático de paz de Alex Saab y lo deje en libertad. Pueblo de Caracas, queridas mujeres, queridos hombres de nuestra patria venezolana, Alex tiene dos años y medio secuestrado. Han llegado a la barbaridad de llevar como testigos en su contra al tribunal de Florida a quienes lo torturaron en Cabo Verde, quienes lo golpearon y le sacaron los dientes en Cabo Verde, son los testigos estrellas de ese fiscal que está tratando de levantar un caso inexistente. Alex Saab no conoce a su pequeña hija de tres años que tenía cinco meses cuando fue secuestrado. Alex Saab tiene un hijo de cinco años que merece el abrazo de su padre, que merece que su padre regrese a esta su patria venezolana, a esta su tierra venezolana, para abrazar a sus hijos, para abrazar a su esposa y para abrazarnos a todas y a todos quienes aquí decimos una y otra vez y jamás nos vamos a alcanzar. ¡Libertad para Alex Saab! ¡Free Alex Saab! ¡Free Alex Saab! ¡Free Alex Saab! ¡Free Alex Saab! En estos momentos se está llevando a cabo un juicio, unas indagatorias, así lo llaman los abogados, que intenta, ese fiscal espurio, intenta demostrar e intenta torcer la verdad. La verdad, ¿cuál es? Que Alex Saab iba por el mundo buscando comida para que nuestro pueblo no se doblegara y para que nuestro pueblo pudiera resistir el más brutal embate que haya recibido en 150 años. A buscar medicamentos, a buscar combustible. Hoy es un día y cada día que pase con Alex Saab secuestrado, con Alex Saab en cautiverio, debe ser un día para que nosotros hagamos buena la frase de nuestro comandante Hugo Chávez que tanto ha repetido también nuestro presidente Nicolás Maduro. Amor con amor se paga. Todo el amor que Alex derramó sobre este pueblo buscando comida, buscando medicamento, buscando combustible debe ser retribuido con el amor de este pueblo que está en las calles y no saldrá de las calles hasta que consigamos lo que estoy seguro vamos a conseguir, la libertad plena de nuestro hermano. Fría de Saab, libertad para nuestro diplomático, todas y todos juntos venceremos. Acabamos de escuchar las palabras del presidente del Parlamento Nacional el doctor Jorge Rodríguez en este acto esta concentración precisamente para mostrar solidaridad con el diplomático Alex Saab en este lugar se han dado cito una cantidad de personas desde muy temprano también para apoyar esta causa ha dicho el presidente del Parlamento Nacional que Alex Saab tiene 917 días secuestrados ante los ojos del sistema de justicia de Estados Unidos sometido a injurias y predisalvajemente torturado hay que destacar el pueblo venezolano ha mostrado su solidaridad y su respaldo a esta causa a este hombre este diplomático venezolano que se desplegó por el mundo precisamente para buscar comida medicinas y vacunas para el pueblo venezolano es parte de la información que nosotros podemos aportar hasta ahora y con ella retornamos el contacto un poco que nos hagan